Buenas tardes a todos, mi nombre es Jesús Sanmiguel y yo soy el más viejo de los que estamos aquí ¿Algún con diferencia? Luego lo apostamos Yo hice la tesis doctoral en mieloma múltiple en 1980 y desde entonces he trabajado en el mieloma O sea que son muchos los años dedicados a esta enfermedad No tantos como la historia del mieloma La historia del mieloma, perdónenme las recortivas están en inglés pero las utilizo como guía No vamos a leer las recortivas La historia del mieloma empieza en 1846 con este paciente Realmente hay otra paciente, Sara Nuguri que es un poquitín de unos meses antes Este misterio de Alexander McBean era un charcutero de Londres que fue a pasar vacaciones a Gales y estaba haciendo senderismo y al saltar en una cueva nos dio un chasquido en el pecho Poco después de ese chasquido pues notó que la orina pues había cambiado un poco de olor y de consistencia fue al médico el médico le dio le dolía mucho el pecho ese médico no estaba muy seguro de lo que era era el doctor Watson entonces se lo mandó a otro doctor al doctor McIntyre tampoco esto estaba muy seguro se lo mandaron a un químico que se llamaba Henry Bencellons lo de Bencellons y Alex pero era, ¿eh? y Henry Bencellons cogió la orina del enfermo y vio que cuando la calentaba se hacía muy líquida muy transparente pero cuando se enfriaba se enturbiaba y entonces a eso lo llamó albumosuria que se llamaba albumina en la orina no era la albumina eran las proteínas que el doctor Pérez-Persona nos ha dicho la inmunoglobulina y ese paciente le trataron, le pusieron un corsé lo cual está muy bien porque a muchos de ustedes les ha puesto un corsé por la lesión de los huesos le hicieron sangrías con sangriscuelas eso no está tan bien le dieron quinina y hierro y eso está bien porque tienen anemia a muchos de ustedes y le dieron opio y eso está bien porque nosotros no metamos color homóptico por el dolor o sea que le hicieron bastantes cosas buenas a este paciente 1846 nada nuevo hasta 1960 en 1960 se descubre en Melfalame lo descubren en Rusia los médicos rusos lo publican en una revista americana a pesar de estar en los años 60 donde no se hablaba en Rusia y Estados Unidos los científicos sí se hablaban gracias a ellos y se tratan a los primeros pacientes con Melfalame le trataron a varios tumores y vieron que algunos de esos tumores que eran mielomas respondían bien al Melfalame fíjense que desde 1960 hasta el año 2000 40 años otra vez de casi desierto porque el único avance que hay aquí es que añaden corticoides al Melfalame lo cual está muy bien todos ustedes reciben o dexametasona o prednisona luego se añaden muchos quimioterápicos y ninguno de ellos sirve para nada se pone en marcha el trasplante pero el trasplante autólogo no es ni más ni menos que el Melfalame dosis muy altas y luego les ponemos las células porque si no el Melfalame sería muy tóxico pero realmente no hay ningún cambio no hay ningún avance seguimos con el Melfalame hasta el año 2000 en el año 2000 el gran descubrimiento la talidomida ese fármaco proscrito que produjo foco media porque no sabíamos se dejaban las mujeres embarazadas para quitarle las gauchas y el malestar y los vómitos en el embarazo y lo que empezaron a nacer niños sin brazos o sin piernas saben de esa historia ¿verdad? de la talidomida fármaco que estuvo a punto de no llevar nunca al desarrollo si no hubiera sido por un paciente por la mujer de un paciente tienen descuentos en su historia preciosa como la mujer de un paciente se empeña en las casas en que la angiogénesis puede funcionar y recurre a un médico que era un fisiólogo habla con su médico y le dice me ha dicho este otro médico que a lo mejor me pueden dar la talidomida y su médico hace lo que tiene que hacer todo médico oír oír al paciente la segunda cosa es no ser autosuficiente no creer que se lo sabe todo le llamó y le dice oye ¿por qué dices que podía funcionar? pero explica por qué y al final consiguieron la autorización para cinco pacientes y de los cinco dos respondieron y eso cambió la historia porque después de la talidomida vino la lenalidomida primo hermano ahora tenemos pomalidomida tercera generación y por el medio el vortezomib un inhibidor de proteasomas y ahora tenemos carfilzomib ixazomib otros segundas y terceras generaciones y ahora tenemos anticuerpos monoclonales el otuzumab daratumumab quixotuzumab y inhibidores histoenacetilasa panovinostad quiero decir con esto fíjense ustedes hasta el año 2000 solo me falan del 2000 al 2010 prácticamente talidomida por recomible y en estos cinco últimos años especialmente en los dos últimos años especialmente en el último año se han aprobado cinco fármacos nuevos y este sería yo podría acabar aquí ya la charla porque la historia para los pacientes de mieloma ha cambiado radicalmente son tantas y tantas las opciones luego la otra palabra nos va a hablar de los fármacos nuevos que esto es cuando alguien pregunta cuál es la supervivencia de los pacientes con mieloma no la sabemos porque nos faltan años para poderlo saber porque pacientes que fallan se les pueden rescatar con tantas cosas bien ya está bueno esto es como ha ido evolucionando la supervivencia de mieloma en grupos de cinco años que van viendo y ven que va subiendo que va subiendo la última estimación de la supervivencia esto es un grupo de supervivencia esto es lo que viene aquí años aquí los años que llevan vivos y aquí el porcentaje de pacientes como ven hace años aquí tendríamos el 50% de los pacientes se morían en los dos primeros años y medio si ahora nos vamos a esta curva y nos vamos al 50% tendríamos 7 o 8 años pero eso es antes del 2010 o sea y esto en los pacientes mayores uno se encuentra con esta esto era lo que cuando teníamos el mefalo en la hiperindisola la supervivencia eran 27 meses la mediana de supervivencia la mitad de ellos había más otros menos miren esto esto es una serie nuestra de hace 10 años ya se ha multiplicado por 3 bien ¿qué avances ha habido? el doctor es una superpersona les habla de la galmapatía monoclonal del significado de infierno y también la doctora de la Sanz hablaba del mieloma smoldering smoldering es el término inglés para mieloma adquiescente porque dentro del mieloma tenemos el mieloma activo sintomático el mieloma que da clínica y que se detecta bien una forma intermedia que es ese mieloma adquiescente que está ahí un rescoldo y luego una cosa que se llama la galmapatía monoclonal del significado de infierno todos los mielomas han pasado por una galmapatía que no lo supiéramos pero la mayoría de los enfermos con galmapatía no van a evolucionar a la mieloma porque digo por si alguno de ustedes de los que están en esta sala tiene una galmapatía y no tiene un mieloma solo el 1% de los pacientes con una galmapatía cada año se transforman en mieloma si yo tengo ahora 63 años dentro de 20 años si yo tuviera alguna galmapatía en que puedo tenerla porque es muy frecuente 10% de la población mayor de 60 años la tiene dentro de 20 años las posibilidades que tendría de seguir con mi galmapatía y no haberme transformado serían del 80% porque es 1% al año 20 años solo el 20% se transforma en cambio en la forma esta de mieloma adquiescente el riesgo de transformación es mucho mayor es del 10% quiere decir que en 5 años 10 por 5 50 el 50% de los pacientes habrán pasado ya a ser un mieloma y cuando estábamos en Salamanca el doctor Pérez Persona hizo la tesis allí en la cual nosotros lo que vimos es que dentro de esos mielomas adquiescentes podemos identificar un grupo de muy alto riesgo de muy alto riesgo de que produccionen a mieloma que en lugar antes he dicho que la mitad de ellos se transforman en 5 años de los quiescentes pues ahora nosotros podemos identificar al 70% de los pacientes que se transformarán en 2 o 3 años claro si uno tiene un carcinoma de próstata in situ tiene que se lo quiten ¿verdad? si tiene un aneo de mama in situ tiene que se la quiten bueno entonces hasta ese momento estos pacientes no se trataban esos mielomas quiescentes de alto riesgo por primera vez y fue el grupo español pusimos en marcha un estudio en el cual demostramos que el tratamiento precoce en estos pacientes les hace vivir mucho más la curva de tratamiento es arriba y esto ha cambiado es decir esta fue una aportación muy importante del grupo español que ha hecho que hay una nueva clasificación para el mieloma y ahora los mielomas quiescentes de alto riesgo ya se tratan y esos pacientes su supervivencia es mucho mayor porque es mucho mejor tratar un humor en un estadio precoz que en un estadio avanzado de la enfermedad bien a mi me había pedido que hablara del tratamiento de los pacientes jóvenes candidatos a trasplante en la siguiente charla va a ser de los pacientes mayores no candidatos hasta hace unos cuantos años hasta hace 10-12 años el tratamiento era una inducción con quimioterapia el trasplante y luego mantenimiento con interferon pero eso ha cambiado fíjense como ha cambiado cuando uno utiliza la quimioterapia antes del trasplante el 60% de los pacientes tenían una respuesta parcial una respuesta parcial es que la enfermedad disminuye el 50% ¿qué quiere decir con esto? que había casi un 40% todo lo que quedara arriba que no habían reducido ni un 50% llevar al trasplante con mucha enfermedad y estos la mayoría de ellos iban con bastante enfermedad porque la reducción la amarilla es para lo que es una respuesta parcial de 50% solo un 8% de los pacientes iban en lo que llamamos una respuesta completa una respuesta en que la proteína que nos ha enseñado el resto había desaparecido y en la médula ósea ya no quedaban células plasmáticas fíjense como ha cambiado esa situación con el momento actual en el momento actual utilizando en lugar de la antigua quimioterapia vortezomil lenalidomida o clalidomida y dexametasona la tripleta realmente más estandarizada de la vida vortezomil con un inmunomodulador caridomida o renalidomida también con ciclólogos familia se puede utilizar pero nosotros somos más partidarios de que lleven esos dos fármacos el 90% de los pacientes responden hay los tienes arriba respuesta parcial y ya al trasplante van un 30% de ellos en una respuesta óptima porque vamos a ver respuesta completa que no es desaparición de la enfermedad cuando hablamos de respuesta completa eso mejor valía la pena que luego en el debate lo expliquemos un poquito mejor respuesta completa es que no la proteína no se ve y que en la médula ósea quedan solamente un 2-3% de células plasmáticas pero eso no es suficiente porque esas células plasmáticas 2-3% las tengo yo también pero las mías son normales porque quiero saber si en ese paciente esas 2 o 3 que me quedan por ciento son normales o siguen siendo malignas por eso nuestro grupo español ha sido uno de los grupos pioneros en hacer técnicas para detectar lo que llamamos enfermedad mínima que no es otra cosa sino separar la célula tumoral de la célula normal y poder decir te quedan solo 2% muy bien es como si fueras normal no pero dentro de esas que te quedan hay células malignas y la otra cosa que cada vez se va a imponer más es el P pero un P después de las plantas después del tratamiento para ver que no tiene pocos de enfermedad bien por tanto este es el tratamiento nuevo estándar una tripleta que reciben los pacientes es tan bueno este tratamiento que mucha gente dice oye pues con estos resultados tan buenos no hagamos el trasplante y entonces esta paciente le plantea a su médico una pregunta que es esa oiga para que me van a hacer el trasplante bueno pues estamos varios grupos en el mundo investigando si es mejor porque hay mucha gente que dice guárdate el trasplante para la recaída y manténtele al paciente con estos tratamientos tan buenos que hay ahora y evitas el trasplante porque ya hay dos o tres estudios con datos todavía un poquito preliminares que muestran que hacer el trasplante los pacientes que hacen el trasplante precoz en lugar de reservárselo para la recaída tienen lo que llamamos una supervivencia libre de progresión mejor ¿qué supervivencia libre de progresión? desde que empiezas hasta que recaes por primera vez tardan mucho más en recaer controla mejor el trasplante que el no hacer el trasplante y después del trasplante ya tenemos a nuestro paciente que le hemos dado una tripleta ¿vale? después de la tripleta le hemos hecho el trasplante y después del trasplante nos paramos está el paciente en remisión completa no te caes el mieloma es muy traicionado y es como un iceberg no ves arriba pero puede quedar algo abajo y hay que tratar de estar seguro de que no me queda nada por eso es claro utilizar las mejores técnicas para estar seguro que no me queda enfermedad mínima residual por eso hicimos muchos grupos y decir bueno después del trasplante hay que seguir haciendo cosas ¿qué dos cosas? consolidación y mantenimiento ¿qué es la consolidación? es volver a dar un par de ciclos de los que hicimos al principio que funcionaron muy bien para amarrar un poco más la respuesta y que es el mantenimiento dar un fármaco en principio oral continuo para que esa enfermedad que puede haber ahí quede controlada por el sistema inmunológico luego seguro que Paula la verdad es el menú que cada vez tiene más papel sabemos que nuestro propio organismo nuestros lipocitos natural killer esos lipocitos matadores pueden controlar poquitas células ni siquiera poquitas células tumorales y entonces esto es lo que hoy se ha impuesto que es el tratamiento de mantenimiento que los que lo reciben en este caso es con el agilomida tardan mucho más en recaer mucho más ese año y medio y viven más la supervivencia aumenta casi dos años y pito cuando se recibe el tratamiento de mantenimiento ¿cuál es la gran noticia? y la buena noticia que el tratamiento de mantenimiento nos lo han aprobado hace unas semanas y ahora ya todos los pacientes tienen acceso hasta ahora solo tenían un testo de ensayo clínico ahora no tienen acceso ya todos los pacientes y sabiendo estos datos que son tremendamente positivos algunos de ustedes les han ofrecido hacer un doble trasplante primer trasplante y segundo trasplante seguido con un espacio de 3-4 meses ¿en qué situación se aconseja eso? cuando tienen una citogenética muy mala cuando la citogenética es adversa sí que aconsejamos hacer un doble trasplante fuera de esas circunstancias en principio hoy por hoy no es una indicación el hacer el doble trasplante ¿hasta qué edad se puede hacer el trasplante? hasta los 65 años nosotros nos estamos por eso me preguntamos si estamos faltando un paciente que no tiene no se queda claro en cambio no se lo hemos hecho un paciente de 65 años porque el paciente de 65 años tenía un EPOC dueño tiene metrita oxígeno domiciliario o sea tiene mucho más riesgo de tener muchas comorbilidades para poder tener muchas complicaciones de acercarse en cambio el otro señor un deportista es un señor que parece que tiene 10 años menos que el otro por tanto el límite de la edad del trasplante lo marca la biología del enfermo no los años que tenga el enfermo el trasplante anogénico ay Dios mío no el autólogo es el de uno mismo que es el que ahora estaba hablando que realmente el trasplante autólogo no es un trasplante de cara que como los hematólogos no salimos en la televisión con vestidos de verde y con mascarilla como los que hacen trasplante de corazón y esas cosas pues tenemos que llamarle el trasplante pero no es un trasplante el trasplante autólogo es dar quimioterapia una intensa como la quimioterapia es tan torpe que lesiona también las células normales no solo las patológicas les ponemos unas poquitas células madre que les habíamos cogido antes para que recupere antes el paciente porque si no la toxicidad sería terrible pero eso claro realmente no es un trasplante eso es dar quimioterapia alta tosis con un rescate con células madre el alogénico sí el alogénico es el trasplante que se hace de un hermano o de un donante eso son palabras mayores la mortalidad del trasplante autólogo solo del 1% y la del trasplante alogénico estamos hablando de 10-20% las indicaciones del trasplante alogénico están muy restringidas solo en contexto de grupos de mucha experiencia digo en un paciente de nuevo diagnóstico y a ser posible en contexto de un ensayo clínico todo muy controlado nosotros no lo hacemos en principio nunca en un paciente de nuevo diagnóstico si hacemos trasplante alogénico si el paciente recae muy precozmente a pesar de un trasplante autólogo normal es decir que reservamos el alogénico para esas situaciones no de entrada el alogénico bien como ven antes les había dicho que empezábamos con VAD ahora VTD o KRD el trasplante con busulfán les damos consolidación les damos mantenimiento a los pacientes y algunos prefieren hacer todo el tratamiento y reservar el trasplante para más tarde me quedan como 3 o 4 minutos si el tiempo lo tengo correcto y también quiero terminar rándoles un mensaje que creo que es muy positivo ustedes viven en España y la pregunta que se hacen seguro muchas veces es estamos bien en España tenemos toda la seguridad en España de que nos van a dar buenos tratamientos pues déjenme que les dé tres pinceladas primera pincelada de esto de nuestro laboratorio ¿cuántos de ustedes han recibido cortezomino? Mercade y Mercade y Mefalan Predisona cantidad de ustedes ¿por qué recibieron Mercade y Mefalan Predisona? por el grupo español el grupo español en su momento hace muchos años ya más de 10 años en el laboratorio nosotros combinamos vimos que el cortezomí funcionaba muy bien el mercade funcionaba muy bien que el Mefalan no funcionaba por si solo ni allá que el corticoide sí y cuando los poníamos juntos fíjense la cantidad de células que mataban funcionó una muerte de las células tremenda y entonces decidimos hacer un estudio piloto en España con 60 pacientes solo 60 y vimos que por primera vez esa curva de supervivencia cambiaba radicalmente las respuestas que hasta ese momento no eran completas en los pacientes mayores pasaban a un 30% eso llevó a convencer entonces a un laboratorio que se llamaba Millennium a llevar a cabo este ensayo es un ensayo mundial en el cual participaron se comparó lo que hasta entonces era el estándar de Mefalan Predisona frente a otra de Mefalan Predisona como ven la curva de supervivencia muy superior al del Cade de Mefalan Predisona la doctora con que les va a hablar de los ensayos clínicos empieza un piloto en España luego hacemos el estudio internacional fíjense 150 hospitales 22 países y al final eso es lo que llevó a la aprobación siguiente estudio otro estudio con otro fármaco para lo que nos da de nuevo en el laboratorio con los ratones les hacíamos a los ratones tener tumores luego les tratábamos con ese fármaco veíamos que el fármaco era apropiado y llevamos a cabo otro ensayo clínico este ensayo clínico 34 países 215 hospitales al final otro fármaco aprobado y este es el tercer ejemplo de nuevo de otro estudio salido de España confiamos en los ratones en los ratones les ponemos células de mieloma y a la vez les dábamos a esos ratones la enanidomida que muchos de ustedes han tomado la enanidomida ¿vale? entonces la enanidomida era capaz de controlar que no creciera el tumor del ratón fíjense parado parado hasta que llegaba un momento que el tumor en el ratón se hacía resistente a la enanidomida y crecía de una forma exponencial ese tumor pues ahí decidimos oye y si cambiamos aquí la flecha a pomalidomida y les empezamos a dar los ratones pomalidomida y como ven volvimos a controlar el crecimiento del tumor y eso llevó a otro ensayo que hizo que pomalidomida hoy sea aprobada en base a aquellos estudios del laboratorio con toda esta historia les he querido contar simplemente dos cosas es decir una ¿cuánto va a vivir un paciente con mieloma que se denostique en 2016 que se denostique en 2015? no lo sé me faltan años para poder tener esa perspectiva sé lo que viven los pacientes que se denosticaron hace 10 años porque estamos rescatando continuamente segundo mensaje muy importante es que la biología la investigación es clave sin ella nada hubiera ocurrido todas estas historias si no hubiéramos puesto el ratón en las fotos y no hubiéramos hecho esto pues no estaríamos nosotros y la última para la importancia es decir aquí vienen los hospitales de España todos juntos todos trabajamos en la leche tropical en el grupo español en el grupo cooperativo en el cual trabajamos para tratar de aportar lo mejor posible a los pacientes y hemos hecho aplausos 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 aplausos